Y con esta imagen, claramente hablamos de estas obras de refacción que se están realizando en este momento, en el Monumento Nacional a la Bandera. Podemos decir, Martín, que es una deuda pendiente con todos los rosarinos, pero que nuevamente se retomó, nuevamente estamos viendo imágenes donde se está comenzando, ¿no? Con esta restauración y con esta puesta en valor. Estuvo Diego Giuliano, que es el Ministro de Transporte, recorriendo y además nos brindó detalles de cuándo se van a culminar estas obras. Porque hay fecha, hasta dentro, nos dijeron, 12 meses, un año máximo, se van a tardar en refaccionar todo lo que está en reparación en el Monumento. Bueno, vemos acá estos andamios en esta parte, pero hay varios sectores del Monumento que están de la misma manera. Hablamos de 950 millones de pesos y que en un año ya los rosarinos y en realidad todos los santafesinos, los argentinos, los de los diferentes países que quieran venir, van a tener el Monumento como corresponde. Les brindamos la palabra de Diego Giuliano, que nos brinda más detalles acerca de esta puesta en valor. Bueno, estas reparaciones se van a hacer durante alrededor de un año, porque es una restauración y las restauraciones tienen todo ese cuidado. Esto es un patrimonio nacional, es un monumento histórico, con lo cual necesita toda una restauración muy cuidada. Y el tiempo que se nos plantea es de un año, pero esto comenzó ya en el mes de marzo. Así que creemos que ojalá que lo antes posible hagamos fuerza. En este caso el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, se ocupó con nosotros y con distintos referentes de la ciudad. El gobernador también, el intendente, todos trabajando y empujando para que este monumento recupere su brillo original. Bueno, Ceci, pero perdón Nati, entendemos que también durante mucho tiempo, ojalá que por manera definitiva estas obras se culminen, lleguen a su fin y tengamos el Monumento Nacional, la bandera que todos nos merecemos y sobre todo que se merece la enseña patria. Pero entendemos que además hubo una importante inversión desde hace un tiempo, porque hasta hace un par de meses atrás estaba absolutamente a oscuras. Y salvo para ocasiones muy particulares, para eventos deportivos, para algún día muy especial, vinculado con algún evento directamente relacionado con la salud, por ejemplo, o con el Día de la Mujer, por citar alguno, se iluminaba con características muy particulares. Se hizo una inversión para que finalmente lo tengamos con los colores patrios. ¿Esto se puede advertir a partir de ahora? Así es, Martín. Bueno, lo estamos viendo a mis espaldas, que vemos esta gran iluminación y que por suerte ya a partir ahora, que oscurece tempranito, ya a partir de las 7, 7 y media de la tarde, bueno, vemos a nuestro monumento iluminado con estos colores que son nuestros. Exactamente. Allí vemos entonces cómo va titilando de alguna forma, cómo se van apagando y encendiendo las luces. Sí, ahí va titilando. Y además tiene la oportunidad, a partir de estas nuevas tecnologías, fíjate cómo va rotando las luces. Sí, sí, va siendo como un juego de luces. Exacto. Porque antes también podríamos disfrutar solamente si se hacía un mapping. Y ahora no, se ha pintado de rosa o de distintos colores y en esta oportunidad, de manera obvia casi, para el Día de la Enseñía Patria, con los colores de la bandera. Es cierto, Martín. La verdad que sí, poder disfrutarnos de nuestro monumento y con esta noticia donde nos comentaba el funcionario de transporte, que dentro de poquito, un año o más tardar, ya lo vamos a tener listos para que todos podamos venir y seguir disfrutándolo.